La licitación se declara fracasada porque las empresas ofertantes no cumplieron con un requisito administrativo según el gerente de la ENE. Tenía que venir apostelado, o sea, con sellos de las embajadas nuestras en los países donde ellos acreditaban experiencia en el trabajo técnico de haberlo hecho en otros países y no vino sellado los documentos. Y si los requisitos de la licitación dicen eso, tenían que haberlos cumplido y punto. Ahora piensan recurrir a una contratación directa. Una contratación con los mismos oferentes que son internacionales todos los que ofertaron y ver los parámetros a ver si la ley nos permite hacer una contratación directa con ellos mismos. Pero el sector privado aboga por una tercera licitación. La ley permite una u otra, una licitación privada o una licitación pública. En ningún momento la ley contempla en este momento, en este paso, que se pueda hacer una contratación directa. Según este empresario, las contrataciones directas no son convenientes. Lo lógico es que hay una licitación y que las personas que están licitando, que ganen, que se lo den. Yo no veo por qué tardan tanto tiempo en hacerlo. De todas maneras hay que repararlo, pero a mí me gustaría que fuera por licitación mejor porque lo demás deja algunas dudas. Este exgerente de la ENE reconoce la urgencia de reparar los daños, pero bajo un proceso transparente. Que cumpla con las garantías que se solicitan, que tenga las compañías que participen en los antecedentes para poder ejecutar este tipo de obras. El riesgo inmediato que representa la fuga de agua a través de las grietas es el siguiente. El mayor peligro no es que se va a abrir la cortina del cajón, es que se van a llenar de agua el cuarto donde están las turbinas. Y entonces habría que parar la generación de energía eléctrica para poder hacer las reparaciones. El costo actual de la reparación de las fisuras del cajón se estima en 600 millones de lempiras. Eddie Quintero hoy mismo. Gracias por ver el video.